Bueno, vamos a ver, multijugador casual, asegurar la zona, empezamos atacando, vamos a ver qué tal va, vamos a hacer este, este, y a ver qué hacemos, es la casa, no sé, se supone que tiene más sitios por los que entrar y yo lo prefiero porque es un sitio bastante claro, hay bastante luz, vamos a ver, llevo una racha de derrotas hoy, que madre mía. Y me duele, me duele la cabeza y los oídos de llevar los cascos, así que estaba en la última partida hoy, y ya seguimos otro día, vamos a ver, hay que entrar, ahí está la casa, hay que encontrar la bomba, vamos a ver. No, no quería esto. Sabemos que está arriba. No. 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 Tenemos que encontrarla Esta ha disparado para afuera Están muriendo los míos Están conectados, uno está en la izquierda Ah, por Dios Hoy no es mi día, madre mía Ah, por Dios Nada Oh, qué bueno Pues nada, Ronda, una pérdida Aún se puede ganar esto, venga Aunque estoy desanimado ya Me sabía que haya fallado con tantos tiros de escopeta, la verdad Vamos a defender A ver si nos toca una buena habitación Y podemos poner fortificación Yo quiero escopeta también, porque no Vamos a ver La última partida que juego hoy, así que Vamos a ver, venga Y nos ha tocado abajo No nos lo ponen fácil Pues nada Justamente la entrada principal, ¿sabes? Locate the biohazard container 10 seconds to insertion Ah, mierda, no tengo cobertura aquí A ver si hay suerte de entrar alguno por aquí Bueno, vamos a ver Bueno, vamos bien Bueno, vamos bien Ah, mierda Bueno, vamos a ver 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 Bien, así me gusta más esto He's here, he's here Go, go, go Go, go, go On your left ¡Bien! ¡Uff! ¡Ganada! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Gracias por que me han dicho ellos a la izquierda! Porque si no, habría entrado sin más. ¡Venga! ¡Que aún se puede ganar esto! ¡Por Dios! ¡Vamos a ver! Vamos a ver... ¡Vamos a ver! Son puntos. Todos puntos gratis. Enemies located. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el contenedor de biohazard y asegúrate! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Activación! ¡Vamos! ¡No me he encontrado! Bueno, da igual. No pasa nada porque me he hecho una buena tanda de puntos allí. Solo... 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 Marcándolos. Vamos a ver... Este está... Ahí... Vale... Voy a poner la vuelta y ir por este lado. ¡No! Debería entrar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No se sonrpible justamente! Aquí no había uno. ¿Dónde estaba la otra? ¿Dónde estaba el agujero? Aquí hay uno, vale. Vamos a ver. Uh, que me pilla. No tengo granadas para tirar, eso es lo malo. ¡No, no, no! Reload. Bueno, lo ha matado, lo ha matado. Bien, bien, perfecto, bueno. Estoy en frente de ti. Seguire el agujero. Seguire el agujero. Bien. No tengo nada. Por fin. Madre mía. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nos tenemos que proteger el contador de biohazardos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay... bueno, perdón, vamos a ver... hay que cerrarlo... ¿otras veces en esta habitación, en serio? Madre mía. Vamos a poner la puerta aquí, Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y yo me voy para acá Vamos a hacer lo mismo que antes Enemies in range ¡Suscríbete! 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 Muerta ¡Suscríbete! 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 Venga, venga... ¡Activa, activa! ¡¿Por qué no?! ¡Creo que esta la hemos ganado! ¡Por fin una! ¡Ya era hora, por hoy! ¡¡¡¡Por Dios! Y no ha sido mala partida tampoco Me ha gustado, me ha gustado Muy bien La verdad es que me han ayudado bastante los compañeros Ah, mira, ha sido el que más ha matado de mi equipo No está mal Y puntos, muy bien, me gusta Calificamos esta partida No, a lo mejor no, vamos a ponerla como 3 Ya está, perfecto Y... Pues nada Ya está, esta partida se termina Ay, no Ay, no